Bien, este era uno de los títulos con los que abrimos la jornada de hoy. Rusia decidió allanar entonces la mansión del líder del grupo Wagner. Se lo había dicho, no se iba a quedar tranquilo por ello. Aunque no está en este sitio, por supuesto decidieron entrar en esta mansión. ¿Qué encontraron? Te adelanto, desde ya dólares, pero millones de dólares. Armas y un lingote de oro. Yevgeny Prigozina parece como uno de los personajes más polémicos de Rusia. El líder del grupo Wagner protagonizó un sublevamiento contra las autoridades del Kremlin hace semanas. Nosotros acá le dimos cobertura a este hecho, por lo que entonces se convirtió en un protagonista de estos días. Mientras no se sabe de su paradero específicamente, se realizó el allanamiento a su mansión. Los servicios de inteligencia de Rusia acudieron al domicilio de San Petersburgo, que pertenece al líder de la tropa de élite privada que tuvo lazos muy estrechos con Vladimir Putin. Según lo que se informó, hallaron un millonario botín en dólares, un gran arsenal de armas de fuego y lingotes de oro. Además, la agencia de noticias Ibevstia publicó imágenes que muestran dónde vivía allí la cabeza del grupo Wagner actualmente, con paradero desconocido. Entre las apariciones más llamativas están una serie de pelucas de distintos colores, además de diversos pasaportes. Como si fuese poco, hallaron fotos del hombre disfrazado de variados modos. Las autoridades rusas informaron que la mansión tiene un helipuerto, tiene piscina, sauna, un gimnasio y una sala médica. Como prueba de la cercanía que tenía con el Estado ruso, parte de lo allanado incluyó las condecoraciones que le brindaron a Prigozín a lo largo de sus campañas militares para Rusia. Algo inédito que se halló es el reconocimiento llamado Héroe de Rusia, que le entregaron el 20 de junio de 2022. Algo desconocido hasta el momento. Ahora vemos en pantalla justamente los diferentes disfraces que utilizaba Yevgeny en esta fotografía y por supuesto lo presuntuosa de la mansión que fue allanada. ¡Gracias!